La primera vez que te vi, te juzgué mal Creí que eras engreído y superficial Pero luego te conocí y vi quién eres en realidad en mi fondo Y en eso, de sentarse a la que quiero decirte Pero cada vez que lo intento es como si se me congelara el cerebro Pero ahora, creo que estoy Te quiero Así que eres Lady Bo, malvada Así es, todos los de mi mundo tienen que contraportarse con personalidades opuestas en este mundo Realmente todos, sí, todo el mundo Espera, ¿eso significa? Buenos días, Shadykins, ¿cómo estás hoy? Oh, ¿trajiste a una nueva amiga? Chloe, conoce a Chloe ¿Qué? ¿Qué? Tu nombre también es Chloe, es excepcional Shadykins, ¿por qué nunca me lo habías presentado? Déjame hablar como si fuéramos amigas, soy malvada, ¿recuerda? Ridículo, ella es siempre así de amable Sí, desafortunadamente, por eso todo el mundo te quiere ¡Ach! ¡Gracias! ¡Gracias!